¡Eso! ¡Y el escenario! ¡Las glorías total, señores! ¡Para mi gente hermosa de Trujillo! ¡Esa movilita! ¡Esa camarita! ¡Así, así, así! ¡Para ti, Trujillo! ¡Sfruta la serán! ¡Esa gran concierto! ¡Para mi amigo de Luz Escaler! ¡Ahí están todas las hermosas de Luz Escaler! ¡Y la gente más alegre, una bulla! ¡Dónde están las gente más alegre! ¡Así! ¡Vamos a pachar! ¡Vamos a gozar! ¡Que se tiene! ¡Siempre luchadora! ¡Siempre bellísima! ¡Chobanita Reyes! ¡Hola, hola Trujillo! ¡Cómo estamos en las noches! ¡Dónde está la gente más alegre de esa noche! ¡Estamos serios todavía, no! ¡Cómo dice! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Dónde está la gente cervecera! ¡Quiero ver! ¡Hay cerveza o no hay cerveza! ¡Adiós, hay cerveza! ¡Adiós, hay cerveza! ¡Hombre! 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 Mi mente te nombra, mi corazón te llama Tienes que no me gustó, en amarte caldo Como Santa Trujillo Entre mi cor y mi cor Díselo, Giovannita Anuncio tu nombre, vida mía Díselo, díselo Quisiera olvidarte Olvídala Eres más falso La mancha más alegre, ¿dónde estás? ¿Dónde está la mancha, más alegre? Y la mancha Más alegre Y la mancha Más alegre Y la mancha Más alegre Arriba Arriba Chavarita Reyes Vamos a bateando Vamos a bateando Vamos a bateando Así Si yo cometí un error Dios mío, perdona Eres el vaso que brindo Se van todas mis penas Así Si yo cometí un error Dios mío, perdona Eres el vaso que brindo Se van todas mis penas Mi mente te nombran Mi mente te nombran Mi corazón te llama Mi mente te nombran Mi corazón te llama Hoy destino mi gusto Mi corazón te adoraste Y ahora Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esa vez te equivocaste, Cholito No será como te quieras, manito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esa vez te equivocaste, Cholito No será como te quieras, manito Ay, 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 Cholito Pensarías acabar conmigo Eso pensarías Dejarme en la nada Pero mírame Buena vida estoy pasando Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esa vez te equivocaste, Cholito No será como te quieras, manito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esa vez te equivocaste, Cholito No será como te quieras, manito Eh Échale más cerveza Échale más cerveza Échale más cerveza Toma, toma, toma Patio, tapicería Automatriz Zapatialino, Zapatialino Zapatialino, Zapatialino, Zapatialino Zapatialino Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra Si me ha tocado perderte, juro que se perdí, yo te he perdido, no importa, no importa Si me ha tocado perderte, juro que se perdí, yo te he perdido, no importa, no importa Anda dile a esa champa boca, dile, dile, que en mi diccionario no existe la palabra Oye, por favor, no sé qué es mentira Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra Si me ha tocado llorar, porque he perdido tu amor, ya me arreiré en brazos de otro querer Si me ha tocado llorar, porque he perdido tu amor, ya me arreiré en brazos de otro querer Mira que todo lo que brilla no es solo, no te confundas para ti Tú dejas a mi corazón lleno de herida, busca el remedio para curar Mira que todo lo que brilla no es solo, no te confundas para ti Tú dejas a mi corazón lleno de herida, busca el remedio para curar Mira que todo lo que brilla no es solo, no te confundas para ti Tú dejas a mi corazón lleno de herida, busca el remedio para curar Mira que todo lo que brilla no es solo, no te confundas para ti Ay que todo lo que brilla no es solo, no te confundas para ti Tú dejas a mi corazón lleno de herida, busca el remedio para curar Tú dejas a mi corazón lleno de herida, busca el remedio para curar Tú dejas a mi corazón lleno de herida, busca el remedio para curar Arriba la cerveza, quiero ver la cerveza, ¿dónde está la cerveza? Y las chuelas, arriba, y las chuelas, arriba Y las chuelas, arriba Salón, salón, ha hecho tanto calor Ese calor, hay que brindar esa noche, hay que tomar tu brinda cervecita bien helada Vamos mis gente de truquillo, así, así, muévete, muévete Esa calerita, esa cinturita chiquita bonita Ajá, feliz décimo cuarto aniversario de Gran Chistelo Y los guaychucos de Perú, díselo yo bonita La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son mis amigos, mis padres y mis hermanos La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos y familiares No te preocupes amor, sea mi culpa, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Si no harás el papel, te lloraré hipócritamente Diciendo a unos y a otros, tú me amas sinceramente No te preocupes amor, sea mi culpa, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Si no harás el papel, te lloraré hipócritamente Diciendo a unos y a otros, tú me amas sinceramente Y ahora, ¿cómo dicen? Ayer hablé con el guardián del cemeterio Para que tú y de mi culpa Entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cemeterio Para que tú y de mi culpa Entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso ¡Eso! ¡Como zapatea a las mujeres! ¡Como zapatea a los varones! ¡Dónde está mi llena más a ver! ¡Así! ¡Zapatea! 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 ¡Arriba! ¡Para mis amigas! ¡Dónde es producciones! Ayer hablé con el guardián del cemeterio Para que tú y de mi culpa Entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cemeterio Para que tú y de mi culpa Entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso ¡Échame más cervecita! ¡Gitana! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde están los hombres que toman su cerveza? ¿Dónde están los borrachos? ¡Dónde! ¿Dónde están los borrachos? ¡Dónde! ¿Dónde están los borrachos? ¡Eso! ¿Y dónde están las mujeres que toman con su plata? ¡Arriba las mujeres cheneras! ¿Dónde están los cheneras? ¿Dónde están las cheneras? ¿Dónde están las cheneras? ¡Salud, salud! ¡Arriba, abajo, al centro! ¡Y adentro, sí o no! ¡Bien! 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 ¡El club de fans de Chobanita Reyes! ¡Dónde están las cheneras de Chobanita! ¡Arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Para mirar, amigo! ¡Los guiñoyón! ¡Eso! ¡Zapateado! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Esa muy bendita a las mujeres! ¡Esa cinturita a las mujeres! ¡Esa vueltecita a las mujeres! ¡Eso sí! ¡Dónde están los aplausos! ¡Dónde están las palmas! ¡Qué lindo! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Muchísimas gracias! En primer lugar, dar gracias a Dios por permitirnos compartir con ustedes esta fecha tan especial, el gran aniversario de Chitelo y sus huaychucos del Perú. Un largo trajinar en la música. Y bueno, cada oportunidad, cada año que uno celebra un aniversario es una fecha única y especial que solo se celebra una vez al año. Y qué bonito poder compartir con él esta fecha especial. Las palmas, por favor, les pido a ustedes para Chitelo, un gran ícono de la música. ¿Dónde están los santiaguinos? Santiago de Chucos, los payos, los que han bailado la danza. ¿Dónde están los payos? ¿Todavía están por aquí o ya partieron? Todavía están algunos. Allá están los payos. Ahí están los payos. Ahora pasamos al siguiente. ¿Dónde está la gente más chelera de esta noche? Arriba la cerveza, pues, muchachos. Es la primera vez que subo a cantar y digo, ¿dónde están los más cheleros? Y unos cuantos nomás levantan su cerveza. Jovanita, la pregunta es, ¿cuántos están tomando por cajas? ¿Están tomando por cajas, sí o no? A ver, levanta tu caja de cerveza arriba. No te apures, estamos empezando todavía. De uno en uno. De unita en unita terminamos en una cajita, sí o no. Listo. ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Hay solteros o no hay solteros? Unos cuantos. ¿Dónde están los sacos largos? Uy. Orgulloso. Tú has nacido así ya. Señalme, señalme. De nacimiento eres así ya. ¿Dónde están los más chungos? Ahí sí hay bastante. Ahí nadie. Para mi amiga Daisy Salinas. Gracias, amiga hermosa, que me acompaña desde Huamachuco. Se ha venido Daisy, gracias, amiga. De verdad, una amistad tremenda. He comido el ceviche de trucha ya. Qué rico, qué rico. Y qué lindo de visitar Huamachuco. Vamos con la siguiente parranda musical. Mix, recuerdos número uno para todos ustedes. Los clásicos del recuerdo por los que he tenido críticas y por los que he tenido apreciación. Sin embargo, todo lo tomo yo. Todo. Bienvenido sea siempre y cuando nos sume para seguir adelante, sí o no. Vamos, chicos. En una cantina yo te he conocido. Tomando esa cerveza amarga te he conocido. Dicen, callado, sí, la oye bonita. Ahora. En una cantina yo te he conocido. En una cantina yo te he conocido. Tomando cerveza yo te he conocido. Tomando cerveza yo te he conocido. Toda la semana hemos trabajado, toda la semana hemos trabajado, para hoy gastarlo en esta cantina, para hoy gastarlo en tu aniversario. ¡Feliz aniversario chiquero! 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 Quiero tomarte el sentimiento porque mi vida aquí se acaba Si tanto tienes pues tanto vale, si nada tienes no vales nada La cruda realidad Si tanto tienes pues tanto vale, si nada tienes no vales nada Esa es la pica que a mi me mata, si nada tengo no vales nada Esa es la pica que a mi me mata, si nada tengo no vales nada Hola señora Victoria, salud doña Vicky, salud Que falte todo, menos cerveza, así es doña Mili Así es Restaurante Mili en Julián Donde se come rico Para Carlos Kirilcala, Curvas de Río Seco Un abrazo a ustedes, buenas Carlos ¿Dónde está mi chica más al aire? Arriba Y nos cantamos todos Queridos amigos, sírvanme una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena Queridos amigos, sírvanme una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena El remordimiento que llevo en mi vida, es porque enloquece cuando quise el alma El remordimiento que llevo en mi vida, es porque enloquece cuando quise el alma Que triste es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir conmigo Que triste es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir conmigo Por eso me encuentro borracha de angustia y de pena Cuanto más borracha, más y más me acuerdo Por eso me encuentro borracha de angustia y de pena Cuanto más borracha, más y más me acuerdo Como dice Trujillo Una cervecita Una copita llena Eso Vamos a brindar Salud, salud Por este tremendo aniversario De Gran Chistelo Y los huaychugos del Perú Así Y las chenas Arriba Y las chenas Arriba Salud, salud Y la familia Valderrama Especial para Jefferson Para Anita Para Josely Valderrama Sírveme una copa, amigo De esos pintores más fuertes Que me quieran borrar Así Sírveme una copa, amigo De esos pintores más fuertes Y me quieren borrar Quiero ahogar mis sentimientos No se quiera poner la letra No quiero perder la letra Quiero ahogar mis sentimientos No se quiera poner la letra No quiero perder la letra Siento que estoy perdida Quiero perderme de todo Por mi bien o por mi dolor Siento que estoy perdida Quiero perderme de todo Por mi bien o por mi dolor ¡Papadilla fuerte! ¡Papadilla fuerte! ¿Para qué quiero esta vida? Me la meto Y será bien que solo me se quiera ¿Para qué quiero esta vida? Me la meto Y será bien que solo me se quiera Y ahora Si yo me borracho Tomo con mi plata Si estoy más borracha Así se quiera Así Si yo me borracho Tomo con mi plata Si estoy más borracha Así que te invito Si tomo, tomo con mi plata Así es, Llovanita A nadie le pido Y a nadie le debo tampoco A nadie ¿Dónde está la mancha bachelera? ¿Cuándo se está tomando Se ve a esa editorial? Si yo me borracho Tomo con mi plata Si estoy más borracha Así que te invito Si yo me borracho Tomo con mi plata Si estoy bien borracha A quien chicha le importa Quien me juzgue Que tire la primera piedra Así es Para los Los amigos Construcciones B y G En la familia Pereira Está tomando cerveza Lo dice Está tomando su cervecita Conducciones B y G Arriba, arriba La cervecita Así, así Así Échale una cervecita Échale más cervecita Échale más cervecita Zapatea Zapatea Toma tuchera Toma tuchera Toma Toma tuchera Toma tuchera Toma Con ganas Con ganas Ahí Así Así Esa vuertecita Esa vuertecita Para mis amigos El pastillo Tapicería Otro motriz Buena pastillo Esa vuertecita Jovanita Esa vuertecita Jovanita En el escenario Las mujeres Las mujeres solteras Arriba Arriba Las mujeres solteras Arriba Arriba Cuantas solteras Han venido A ver Dónde está la mancha De las solteras Las solteras Una bulla Pocas solteras Han venido Y los hombres solteros ¿Dónde están? Solteros Con la mano Arriba Solteros Con la chela Arriba Y salta Y salta Y salta 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 Y salta Y salta Y salta Sin parar Ajá Muy bien Juan 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 Por supuesto La alegría En el escenario Es el calor Que te ahorita Jovanita Reyes Ya tomé mi cerveza Como aquí nadie me dice Cervecita Y para Jovanita Vida ahí escondidito Me han guardado Una caja de cerveza Ya refresqué ya Chiquillo y yo Jovanita Un saludo para el Chiquillo y yo Con mucho cariño Salud Salud Arriba Abajo Al centro Y todo Para adentro La gente chévere De la curva Abrazo para ustedes Esta canción Díselo Que viene a continuación Clásicos De clásicos Del recuerdo ¿Quién me va a creer Que estoy llorando? ¿Quién? ¿Quién me va a creer Que estoy sufriendo? ¿Por qué, Jovanita? Si estoy riendo Estoy bailando Estoy cantando ¿Sí o no? Yo me emborracho Yo me emborracho Mi vida Clásicos Que nunca pasarán De moda Para todos ustedes ¿Quién me va a creer Que estoy llorando? ¿Quién me va a creer Estoy llorando? ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? Estoy sufriendo Estoy riendo Estoy cantando ¿Quién me va a creer? ¿Por qué, Jovanita? ¿Qué se confesa? ¿Qué se confesa? ¡Famodilla fuerte! Tengo el corazón Hecho a pedazos Quiero gritarlo A todo el mundo No sé qué sucede ¿Qué está pasando? El hombre que amo Quiere dejarme Tengo el corazón Hecho a pedazos Quiero gritarlo A todo el mundo No sé qué sucede ¿Qué está pasando? Se habré enamorado De una chiquilla ¡Ahora Trujillo! Si él quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Desde que de aquí Lo encuentro cambiando Y anda desigual Por eso pues mejor Que le vaya bien Si él quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Desde que de aquí Lo encuentro cambiando Y anda desigual Por eso pues mejor Que le vaya bien Échale más cerveza Échale más cerveza Échale más cerveza O que sea los cheleros Arriba Zapatea 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 Esa vuelvecita Otra vuelvecita Eso sí ¿Y quién me dice salud? Nadie Alguien Una cervecita Por favor La cervecita Al escenario Por favor Y al que toca Y al que canta Se le seca La garganta También Yo me borracho Mi vida Díselo Díselo Pero no me permiten Todavía Como dicen Milacheras Arriba Milacheras Arriba Milacheras Arriba Para la familia Salinas ¿Dónde están los salinas? Salud Salud maestro Ahora Yo me borracho Yo me borracho Mi grito Salud Salud Que por tu culpa Yo solo vivo Tomando Como dice otra vez Yo me borracho Yo me borracho Mi grito Fuerte Chido Fuerte Que por tu culpa Yo solo vivo Tomando Eso me pasa Por enamorarme Todo para quererte Y no poder olvidarte Esto me pasa Por enamorarme Todo para quererte Y no poder olvidarte Lo que te pido Lo que te ruego Mi vida Que no te rías Cuando me veas borracha Lo que te pido Lo que te ruego Mi vida La mujer Lo que te ruego Ay no te rías Cuando me veas borracha Otra vez Tus ilusiones A mi me están agravando Solo por quererte Y no poder olvidarte Tus ilusiones A mi me están agravando Solo por quererte Y no poder olvidarte Como dice ahora Tu borracho Y yo borracha Buena vida Pasaremos Tu rompera La ponte Y hacen las orejas De piscina Tu borracho Y yo borracha Buena vida Pasaremos Tu rompera La ponte Y hacen las cosillas De piscina Mi suegra Costilla de guitarra Para Todas mis suegras Con mucho cariño ¡Sí! ¡Vamos zapateados! ¡Vamos zapateados! ¡Vamos zapateados! ¡Zapateados! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gosa, gosa! ¿Dónde está la mujer De más que le de más que le de más? ¡Zapateadido! 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 Y los hombres Como zapateados Los valores ¡Zapateando los valores! ¡Zapateando! ¡Zapateando! ¡Los valores! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Los hombritos! ¡Los hombritos! ¡Eso sí! ¿Ahora qué me vas a decir? ¡Cosa, llamanita! Si ayer te vi ¿Dónde? Te vi con esa champaúma ¿Con quién? Con esa trapuchenta ¡Ese mentira! Noventa, sesenta, noventa Había sido ¡Ese mentira! Era hombre ¡Tan, tan ciego ese! ¿No dice que era hombre? Así eres, bollad ¿Qué estás pasando? ¡Ahora qué ha sido un sueño! Un sueño ha sido, llamanita Un sueño ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Echo realidad! ¡Y lo cantamos! ¡Y lo cantamos, vigente Trujillo! ¡La sabes que o no! ¡Vamos a cantar! ¡Ahora, ayer ahora! Ayer te vi ¿Dónde? Parando en la esquina Sacándome la puerta ¡Ese mentira, Giovannita! ¡Eso jamás! Ayer te vi Parando en la esquina Sacándome la puerta ¿Qué te pasa? ¡Eso no es cierto, Giovannita! Y yo pasé casi sin mirarte Para no darte mucha importancia Y yo pasé casi sin mirarte ¡Ay, pa' qué darles tanta importancia! Por favor Sigues igual Igualito Y entiendes tu camino Tus pasos son los mismos ¡Como dice Trujillo, fuerte! Tu cosa ya Sigues igual ¡Como dice Trujillo, fuerte! Y entiendes tu camino Tus pasos son los mismos ¡No te sientas mal, ya! Gracias te doy Por tus enseñanzas Ahora soy mujer De mucha experiencia Gracias te doy Por tus enseñanzas Ahora soy mujer De mucha experiencia ¡Esa es verdad! Ya no quiero tu cariño Porque tú me has engañado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has engañado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Eso Mentirosos como tú Para qué quiero Así solterita Me gozo mejor Los hombres somos fieles ¿Dónde están los hombres que no mienten? Los fieles ¡Arriba los fieles! ¡Mira chobanita! ¡Cuántos fieles! ¡Eso sí! ¡Mira chobanita! Y ¿dónde está la mancha más? ¡Mira chobanita! ¡Arriba las manos para mi plataforma digital! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡No ven mucho! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! Tal vez aniversario chiquero Y los huelchugos del Perú ¡Ven! ¡Adiós! ¡Z Record! Así Siempre con la calidad y labio ¿Cómo dice? Entregar mi vida quisiera ¿Dónde? A los filos de un cuchillo Como cantan las mujeres fuertes cantando Entregar mi vida quisiera ¡Fuerta chica, fuerte dice! A los filos de un cuchillo ¡Ey! 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 A ver si de esta buena manera Se acaba mi existencia A ver si de esta buena manera Se acaba mi existencia ¡Qué triste había sido, paisanito! ¡Separarme yo contigo! ¡Qué triste había sido, macholito! ¡Qué cosa! ¡Separarme yo contigo! ¡La culpable eres tú! Jamás pensaba, macholito Separarme yo contigo Jamás pensaba, mi vida Separarme yo contigo Escucha, mi vida ¡Qué buena volada diste En buscarme una mejor No dudo que os he encontrado En buscarme una mejor ¡Qué buena volada diste En buscarme una mejor! ¡No dudo que os he encontrado En buscarme una mejor! ¡Así! ¡Sapararme yo contigo! 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 ¡Eso mi gente de Trujillo! ¡No les da mi amigo Coquito Carvajal! ¡Coquito Carvajal! ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Toma tu cerveza! ¡Eso sí! ¡Ya, ya! ¡Me da miedo quererte! ¡Otra vez! ¡Tengo miedo aceptarte una vez más! ¡Por qué, Giovannita! ¡Chica, mejor no quedamos solteras, ¿sí o no? ¡No! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Y los solteros! ¡Uno botellanas, por favor! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Viva la soltería! ¡Ahora! ¡Esa vueltecita, señores! ¡Esa cinturita, Virgen de Mazalere! ¡Canta, Giovannita! ¡Me da miedo quererte! ¡Tengo miedo aceptarte! ¡Pienso que jugarías nuevamente conmigo! ¡Vamos, dice fuerte! ¡Me da miedo quererte! ¡Tengo miedo aceptarte! ¡Pienso que jugarías nuevamente conmigo! A mí me han engañado, a mí me ha lastimado, y sufrirme pa' menos que eso ya no quisiera A mí me han engañado, a mí me ha lastimado, a mí me ha lastimado, y sufrirme pa' menos que eso ya no quisiera Y ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir mi vida, quiero vivir tranquila, quiero vivir tranquila, y sufrirme pa' menos que eso ya no quisiera Quiero vivir mi vida, quiero vivir tranquila, y sufrirme pa' menos que eso ya no quisiera De solo pensar que te va a querer, mi corazón vuelve a malpitar, eso sí yo me voy a suplicar ¡Ay, por favor, ay, por favor, ay, me ha lastimado, ay, por favor, ay, me ha lastimado, por favor, mi amor, no me ha lastimado ¡Ya no! Así le voy a decir cuando le encuentre, ¿ya? ¡Hey! Para mis amigos de Luces Calén, mirá, amigo, si no, Fernín, Luces Calén ¡Así! ¡Vamos, mi gente! ¡Hey! Zapateando, zapatea, zapatea ¡Así, zapateadito, 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 zapateadito! Somos la marca registrada, David Récord ¡Toda la vida! ¡Esa! ¡Vamos ahí! Mambo que rico, mambo, mambo de macha, wey Mambo que rico, mambo, mambo de macha, wey Mambo que rico, mambo, mambo de macha, wey Mambo que rico, mambo, mambo de matcha way Échale más cerveza Tómese un cervecita Hermosa canción para toda mi gente hermosa de Trujillo Hoy celebrando este tremendo aniversario Décimo cuarto aniversario de Branch y Taylor, por supuesto Y esta noche tiene que divertirse toda la gente chévere ya Que han venido ya, están tomando su cervecita Están bailando, pásenlo súper bien En el escenario, la alegría Estoy perdiendo muchísimo Uy, qué cosa Giovannita Me han dicho por ahí cuando he llegado Giovannita, estás gordita Le digo otra cosa, que estoy bien papiadita, sí o no Claro, por supuesto, sí o no Hay cosita bonita aquí Y con todo lo que estoy sudando, creo que voy a salir flaquita Bueno Salud con todos ustedes Gracias a la persona que me invitó a la cerveza Muchísimas gracias, salud, salud Quiero brindar con todos ustedes Y en adelante ya viene Chitelito Celebrando hoy su gran aniversario Una fecha muy especial ¿Dónde están todos los cerveceros? Arriba la cerveza Arriba la cerveza La cerveza, ¿dónde está la cerveza? Arriba, abajo, al centro y adentro Toma, toma tu cervecita, toma, brinda, señores Família Alba Família Alba, golazo por el cabra, toda la familia Alba Ellos, ellos no son arriba, abajo, al centro y adentro Adentro, de frente Todo adentro No respetan No respetan los protocolos A ver, ¿dónde está mi amigo? Mi amigo Patiño Salud, ¿dónde está Patiño? Patiño, tapicería, automotriz Patiño, abrazo también para él Hoy está tomando por caja, lo dice Claro que sí, saludo con mucho cariño Para mirar, amigo Coquito Carvajal, toda la mancha también Ahí están tomando Coquito Carvajal Un abrazo para ellos Salud, saludo Para amigos Chuyos ¿Dónde está Chuyos también? Claro ¿Cuántos han escuchado la primicia Locuras de Amor? ¿Han escuchado ya nuestra nueva primicia? Todavía, ¿no? Todavía Chiquillo Young sí la he escuchado Sí la he escuchado, Locuras de Amor Estamos en la época carnavales Hemos presentado en video lyric nada más Video promocional Ya se viene el videoclip oficial de la canción Locuras de Amor Se viene también el mix picaresco Ese que dice ¿Cómo ha cambiado ese cholo del frente? Seguramente ya se ha casado La mujer que tiene ya lo ha demacrado Ahora lo tiene acabadito Y ni funciona ya Está gordito, por favor, Giovannita, ¿qué pasa? Se viene esa canción prontito nomás Esperen lo que ya se viene en la voz de tu amiga Giovannita Reyes En la etapa carnavales Claro Especialmente para esta fecha Vamos chicos Se vienen muchas sorpresas con Giovannita Reyes ¿Habes este año? Otro de los clásicos del recuerdo Que dice Gracias a Dios Que estoy soltera Ya no soy amor de Nadie, de nadie ¿Sí o no? Pero ¿Dónde están las solteras? Que levanten la mano No lo vemos las solteras, Giovannita Parece que son casadas ¿Dónde están las solteras? Las solteras una bulla Hemos dicho solteras Y ya ha gritado tu equipo No casadas Han gritado casadas Estamos observando Por esta noche creo que están solteras Desde mañana te madrugas a comprar tu zanahoria Para que tengan más visión Arriba chicas solteras ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba, arriba las manos Y los chicos solteros Los solteros arriba ¿Dónde están los solteritos? Vamos a cantar Para ti Trujillo El clásico de clásicos Mix de recuerdos número 3 Así En la voz de Giovannita Reyes Para el Perú, América y el mundo Para mi gente sabrosa de Trujillo Salud, salud Casualidad No fue casualidad Feliz Tú me buscaste aquella noche Feliz aniversario Chiteno Y las manos Arriba Y las manos Arriba Y las manos Arriba Vamos a bailar Echale más cerveza Echale más cerveza Echale más cerveza Toma, 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 toma Dice Casualidad Quieres llamar ¿A qué? ¿A qué? ¿A ese encuentro amoroso Que tuvimos ayer? ¿Cómo canta mi gente Trujillo? Casualidad Quieres llamar ¿A qué? Por favor A ese encuentro amoroso Que tuvimos ayer Eso no fue casualidad Casual no fue, no fue caso Tú me buscaste amorcito Es la verdad Casual no fue, no fue caso Tú me buscaste al cholito Es la verdad Esa es la verdad, yo vení, es la verdad Dirás, tal vez tú pensarás Que nuestro amor fue fantasía Y de casualidad ¿Cómo dice Fuentes? ¿A qué? Dirás, tal vez, comentarás Que nuestro amor fue fantasía Y de casualidad ¿Cómo canta? Fuente, fuerte ¿Sabes mi amor? Ayer te vi Con tu mirada me decías Yo te quiero Con tu sonrisa me decías Y yo manita Yo no puedo olvidarte Casualidades, casualidades También puede suceder Mira mi vida Me estás amando Negarlo nunca, nunca podrá ¡Así! Casualidades, casualidades También puede suceder Mira mi vida Me estás amando Negarlo nunca, nunca podrá ¡Así! ¿Quieres llamar a este encuentro? ¿Qué tuvimos ayer? ¿Cómo dice? Échale más cerveza Échale más cerveza Échale más cerveza ¡Salud, salud! Y que tome Y que tome Y que tome Y que tome su cerveza ¡Que tome! ¿Dónde está? Lo más que va a salir ¡Así! Échale más cerveza Échale más cerveza Échale más cerveza ¡Ayer, Roger! ¿Dónde están mis amigos Los cerveceros? Arriba la cervecita Porque esta noche Nos estamos emborrachando Todo por Chitelo Todo por él, nada más ¡Por el gran Chitelo! ¡Y luego es Chugas de Salud! ¡Feliz aniversario! Quiero emborracharme Esta noche de tristeza y amargura Quiero emborracharme Esta noche de tristeza y amargura ¡Vamos a gritar que yo lo sabía! ¡Vamos a gritar que yo lo sabía! Sufro tanto con mis sueños La amargura de mi vida ¡Ven a gritar que yo lo he visto! De mi corazón un bebé ¡Voy! Sufro tanto con mis sueños La amargura de mi vida ¡Ven a gritar que yo lo he visto! De mi corazón un bebé ¡Ven a gritar que yo lo he visto! Oigan mis amigos, no se burlen ni me traten de comarte Todos tenemos derecho de llorar por un cariño Cuando el amor es masivo, de lo mas son dos del año Todos tenemos derecho de llorar por un cariño Cuando el amor es masivo, de lo mas son dos del año Como dice Trujillo, sírveme una copa de agua amargo Para desepar mis amarguras, déjame llorar mi desesperio Con mi corazón de piedra dura Sírveme una copa de agua amargo, para desepar mis amarguras Déjame llorar mi desesperio, con mi corazón de piedra dura Eso, 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 eso Así, zapateando, zapateando, zapateando Esa muertecita la mujer, la muertecita Y los hombres Esos sobritos la van, ven a los sobritos ¡Eso, zapateando, 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 zapateando Eso si ¡Sacude! ¡Gracias a Dios! ¡Su cosa! ¡Gracias a Dios! ¡Estoy soltera! ¿Dónde estamos solteros? No soy amor de nadie ¡No! Ya no me doy a nadie ¡Ajá! Gracias a Dios que estoy sola, ya no soy amor de nadie Gracias a Dios que estoy sola, ya no soy amor de nadie Por eso paso mi vida cantando sábado domingo Por eso paso mi vida cantando sábado domingo Gracias a Dios que estoy sola, ya no soy amor de nadie Gracias a Dios que estoy sola, ya no le doy a nadie Por eso paso mi vida cantando sábado domingo Por eso paso mi vida cantando sábado domingo ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están mi vida? Arriba los solteros Los que nunca se van a casar Solteros Arriba, solteros, arriba, solteros, arriba Gracias a Dios que estoy sola, ya no soy amor de nadie Gracias a Dios que estoy sola, ya no le doy a nadie Por eso paso mi vida cantando sábado domingo 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 Por eso paso mi vida cantando Por eso paso mi vida cantando sábado domingo Deis y salidas Martes, miércoles, trabajo, jueves y viernes, descanso Martes, miércoles, trabajo, jueves y viernes, descanso ¿Para qué acabar mi vida temprano siendo soltera bandida? ¿Para qué acabar mi vida temprano siendo soltera bandida? ¡Cominciate! Pensando bien está mi papá que vive sin gozarla Así Pensando bien está mi papá que vive sin gozarla Mañana viene la muerte y me lleva otra que dará gozando Mañana viene la muerte y me lleva otra que dará gozando ¡Gózate la vida! ¿Cuántas quisieran pasar la vida que paso yo? Cantando aquí y allá solterita muy feliz ¿Cuántas quisieran pasar la vida que paso yo? ¿Cuántas quisieran pasar la vida que paso yo? Cantando aquí y allá solterita muy feliz Para la cruz blanca, ¿Dónde está la cruz blanca? ¿Dónde está la cruz blanca? ¡Arriba, arriba, 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 Alegre, gozate, gozate, así, zapatea, 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 con las manos arriba todo el mundo, ajá, esa cinturita mami cinturita, que rico, que bonita señores para mi gente de Trujillo, para todas las solteras, donde están las solteritas, solteras arriba, mueve la cintura, la soltera, la cintura, mueve la cadera, la soltera, la cadera, suavecito, suavecito, hay que rico, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, así, más abajo, mueve, más abajo, mueve, mueve, mueve la cintura, mueve, mueve, mueve la cintura, mueve, 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 mueve la cintura, mueve, 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 mueve Muere Junior, muere Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Oye, Rosado se había puesto Rosado, ¿han visto, no? Yo no quería mirar, pero he mirado Rojo te debes poner, dice la señora Lo que pasa, Giovannita Rojo Si no hay tanto lavado y ha cambiado de color ¿Sí o no? Lo he echado a lejía y lo he descolorizado, por favor Tanta lejía como si tuviera lejía ¡Listo! Doy gracias a Dios por haberme permitido Compartir esta gran fecha de aniversario Con Chitelo y sus huaychucos Con esta canción Primicia 2024 Locuras de amor de la autoría de Marcia Rocío Una gran compositora chiclayana Les digo gracias Trujillo Me despido Se viene el siguiente artista musical Vamos chicos Para mis amigos Trujillo, señores Gracias Un momento le decimos gracias ¿Quién es una primicia? ¿Lo más reciente? Al estilo Cajamarca Mucha paisita Échale Y las manos Arriba Y las manos Arriba Y las manos Arriba ¿Dónde está la mancha? Pásame Tú solo Échale más cerveza Échale más cerveza Échale más cerveza Échale más cerveza Esa Recuerda la inocencia del cariño de ayer Entregamos lo más puro en un lindo amanecer Recuerdo la inocencia del cariño de ayer Entregamos lo más puro en un lindo amanecer Locuras de un buen cariño en el cielo se grabó Testigo como en la luna, en su nombre amo yo Locuras de un buen cariño en el cielo se grabó El viento selva su nombre recordándome su amor No puedo yo borrar las huellas de pasión En mi alma vivirán locuras de tu amor No puedo yo borrar las huellas de tu amor En mi alma vivirán locuras de pasión ¡Para mis amigas! ¡Adiós Zeta Récord! ¡Todos están los cajamarquinos! ¡Arriba Cajamarca! ¡Arriba! ¿Dónde está Fulgán? ¿Dónde está Dijeras Zeta Récord? Fulgán, Fulgán, Santiago de Chuco ¿Dónde está Santiago de Chuco? ¡Arriba Cajamarca! ¡Arriba Cajamarca! ¡Échale más cerveza! ¡Échale más cerveza! ¡Échale más cerveza! Recuerdo la inocencia del cariño de ayer Entregamos lo más puro en un lindo amanecer ¡Locuras de un buen cariño en el cielo se grabó! ¡Locuras de un buen cariño en el cielo se grabó! ¡El viento sirva su nombre recordándome su amor! ¡No puedo yo borrar las huellas de pasión! En mi alma vivirá locuras de tu amor ¡Locuras de tu amor! ¡No puedo yo borrar las huellas de pasión! En mi alma vivirá locuras de tu amor En mi mente llevaré Por siempre tu recuerdo Eres mi ángel de cada día Que acompaña mis momentos de soledad ¡Para que hay milanos! ¡Veranita bichora! Te recuerdo con ternura mi gran amor ¡Hey! ¡Hey! Y tus besos se guardaron en mi corazón ¡Así! En el silencio renace tu dulce voz Acaricio tu recuerdo con gran pasión ¡Cómo dice! Te recuerdo con ternura mi gran amor Y tus besos se guardaron en mi corazón ¡Otra vez! En el silencio renace tu dulce voz Acaricio tu recuerdo con gran pasión ¡Eso! ¡Para mis amigos San Ignacio! ¡Corporación Segura! ¿Dónde está Corporación Segura? ¡San Ignacio! ¡Como dicen! ¡Echale más cerveza! 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 ¡Gracias! ¡Echale más cerveza! 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 ¡Echale más cerveza!